El Rey Felipe VI ha recibido este martes en el Palacio Real las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Albania, Irak, Países Bajos, Suecia, Chile y Hungría y de la nueva embajadora de Israel, en una ceremonia tradicional, se remonta al siglo XVIII, que simboliza la acreditación de los diplomáticos para ejercer como embajadores. La ceremonia, que se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días, se prolonga toda la mañana, porque los embajadores se desplazan, de uno en uno, desde el Palacio de Santa Cruz, sede oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, UEI de Cooperación, hasta el Palacio Real, en carrozas de época de patrimonio nacional, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real a Caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal. Conforme al protocolo, la banda de música de la Guardia Real recibe a los embajadores en el patio de la armería, interpretando los himnos de sus respectivos países. Después, en la Cámara Oficial del Palacio Real el nuevo embajador presenta las cartas credenciales el rey, que en esta ocasión ha estado acompañado por la subsecretaria de Exteriores, Ángeles Moreno Bau, ya que el ministro en funciones, Josep Borrell, se encontraba en Estrasburgo para asistir a la votación de la nueva Comisión Europea, de la que formará parte. Tras un breve encuentro en una sala contigua, cada embajador abandona el Palacio Real en el vehículo oficial a los acordes del himno de España, rumbo a su residencia. Conforme a este protocolo, por el Palacio Real han pasado el embajador de Albania, Gazmend Barbulushi, el de Irak, Mustafa Kamil al-Kurdi, el de Países Bajos, Han Theodofil Berster, el de Suecia, Tepo Markus Tauriainen, el de Chile, que es el exministro de Exteriores Roberto Ampuero, y el de Hungría, Laszlo Drovina. La última en presentar sus credenciales este miércoles ha sido la embajadora de Israel, Rodica Radian Gordon.